Bueno, el día de ayer, en el transcurso de la tarde, recibimos, con toda la lluvia, cayó un misil en mi domicilio, en la parte del fondo, cerca de la parte donde estaba estudiando mi hijo, que él fue el que vino rápido a avisarnos que había caído ahí. Sí, sí, un gran porte. Creo que mide más o menos, según lo que me dijeron los policías de explosivos, más o menos 50 centímetros, porque eran en dos partes, una de 30 centímetros y la otra de 20 centímetros, más o menos aproximada. ¿Cayó un pedazo de lo que es el misil? Según lo que escuchó mi hijo, él dice que yo escuché un ruido como si hubiesen tirado una piedra o algo en mi casa, y no le dimos importancia, después vino mi hijo corriendo y nos avisó y nos dijo que estaba eso, y en eso fuimos, como fue en la parte del fondo de mi casa, fuimos y nos dimos con que estaba eso en el piso, y él dice que escuchó como una bomba, como una piedra, algo así, se escuchó, y bueno, fuimos a ver, y bueno, estaba ahí la parte del misil, y bueno, aquí tomamos fotos para ver y bueno, dar a las autoridades que corresponden. Por suerte, o sea, sería una desgracia con suerte, porque tu hijo no estaba en ese momento en el fondo, porque si le caía encima estaríamos hablando de otras cosas también ahora. Claro, sí, él escuchaba ruido, bueno, se subió, tenemos una parte ahí de la casa que tenía una escalera, y él de curioso se subió, porque igual dijo que con el ruido de la explosión, le dolió un poco en los oídos, pero bueno, no pasó a mayores. El día de ayer también se escucharon, y siempre estamos escuchando esos ruidos, pero bueno, ahora tuvimos la oportunidad de recibirlo en nuestro domicilio. Suelen escucharlo, como lo decías, constantemente a estos misiles, ¿esto sucedió antes de la tormenta, durante la tormenta de ayer? Durante la tormenta, pero cuando recién estaba comenzando, más o menos fue, fue 3 y 15 más o menos que fue cuando recibimos eso. ¿Qué te han dicho los especialistas de lo que es el misil? Solo me dijeron, bueno, tomaron la... me dijeron que iban a hacer un informe, y bueno, quedaba con eso, nomás como no había pasado ningún daño mayor, nada de eso, me dijeron eso, nomás ahora que esperemos a ver si hay alguna novedad o alguna noticia sobre el tema. ¿La primera vez que sucede algo así, alguna vez algún otro vecino te ha comentado, o se ha comentado que ha pasado algo similar sobre estos restos que caen en las casas? No, tengo entendido que no, ninguno de este vecino me dijo nada de eso, pero bueno, sí tengo conocimiento de otras personas, no acá en el barrio, así en otros lugares, pero acá en el barrio pienso que parece que es la primera vez.